Háblame de ti, de la que hay, cómo se siente Y tu foto cuando me metí, te penduras como tú Quieres que no te comente Tú eres igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte Me sigue What I do want to Going back on to Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos ¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Todo el amor Te di carta pa' que la botara Te di correr pa' que la quemara Te di cincuenta que nunca dara Te di bon' para que me quedara Y la culpa la tienes tú Ahora tengo diez que no son como tú Ahora tengo diez chingas mejor que tú Ahora tengo diez que ponerme más que tú Tú, tú, tú Ahora tu amiga me la pongo Alguien ayer me llamó Y el número leí Sabía que la tura Podemos estar lo que Si eres lo que hicieras no Si vamos a fumar por Seguimos por la mujer en play Las demás son fey Las demás son fey Tú quieres te panquey Quieres te panquey Nos comemos y después Nos damos un break Y seguimos por la mujer en play Vente pa' el carajo Tu, contaste las emociones Te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Olvidó, se fue de vacaciones Como dice el niego Amor de mentiras y amor de contones Me llores cuando me menciones Tu amiga me dice que quieres volver Mira qué cojones Si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo un par de blones Mi pai me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribirle Me llores cuando me acelera Acelera, acelera, acelera Con foco con mi corazón Cuando me toques me ensan Me tojas la tira Si me cambia esta posición Es que me vengo, me tengo enterada Porque yo no me voy a saludar Dame de eso que quiero Pero vácamelo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Chicas Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Chicas Vete pa'l carajo 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 La voz La voz Chita, baby J. Willer, J. Willer D. Nesson Solo cero D. Nesson D. Nesson D. Nesson D. Nesson Amando a él y matimos un tiempo, no es de lo de mí, ya te tenía mal Yo sé que te he fallado en nuestro juramento, tú que estás haciendo, podemos hablar Mira que no estoy con nadie, te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que te cumplí, me llego de acuerdo Baby, no sé cuándo sé que te perdí En todos los parís solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebatas, solo te sentí Por esta noche yo te quiero ver, verte en la disco pa' guayarte contra la pared Tú sentas al felizito que acabé de hacer, pa' comentar cómo lo hicimos la primera vez En el cuarto, tu brincando, me hacen falta los perreos, ya te hacen tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote, dale que te quiero ver No sé qué decir, esto no tiene que terminar así Cuando vivo yo con este genesis, mami tú te fuiste y yo me despedí Baby, no sé cuándo sé que te perdí En todos los parís solo hablan de ti No le paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebatas, solo pienso en ti Loco pa' quitarte la ropa, te extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de filipas de copas Quiero volver a ver como te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro, mami tú te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir, esto no tenía que terminar así Cuando vivo yo con este genesis, mami tú te fuiste y yo me despedí Y no sé cuándo sé que te perdí En todos los parís solo hablan de ti Y no le paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebatas, solo pienso en ti Estás escuchando a DJ Kako Ay papi Tú sigues mintiéndote Ha pasado tiempo y yo viéndote Lo que tú me hiciste ya lo olvidé Mis sentimientos los cancelé Y ahora gracias a ti Me di cuenta de lo que merecí En un hijo de puta me convertí Mi vida se arregló cuando me fui Te muero de nosotros lo que el tenicero No sé si fue real, te soy sincero La vida me enseñó que reconocer no es de dolor Me aprendí a vivir sin ti y yo te golpeé Desde que te fuiste ya no sufro más Igual tu belleza y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste Lo más gracioso es que fuiste tú que lo viste El tiempo pasó Y gracias a Dios ya no te extraño Como una droga tú me hiciste daño Bebé ya me cansé de tus engaños Y se acabó Con tus mentiras pa' que te quedaste sola Eres peligrosa como una pistola Ahora eres tú la que llora Y no vuelvo Y no vuelvo Mejor te juro que no vuelvo Lo más gracioso es que fuiste tú que lo jodiste Y desde que te fuiste Y desde que no sufro más Igual tú regresas Y siento que tú no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste Lo más gracioso es que fuiste tú la que lo jodiste Ahora tranquilo tengo todo Me di cuenta que no me pierdo de nada Agradecido estoy porque ya abrí los ojos Y la mejor decisión que tomaste fue irte y no volver mañana Y sé que así no es, así no es Pero aprendí que en donde no hace falta, válgate Llegaste de mi tiempo en toda esa mierda que te aguanté Y tú fingiendo que me escuchaba cuando me expresé Yeah, yeah Quemando Con tu recuerdo con siquiera algo De día me voy a olvidar y de noche salgo Haciendo dinero yo no descanso Yo no descanso Y desde que te fuiste Ya no sufro más Igual tú regresas Y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste Lo más gracioso es que fuiste tú la que lo jodiste Ya no sufro más Igual tú regresas Y siento que no estás No me esperaba eso de ti, baby, ay qué triste Lo más gracioso es que fuiste tú la que lo jodiste Pincho DJ Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' ser lo doy, tu manuelo también Contigo es que no quiero ni la toa Pa' ser niña de flora Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' ser lo doy, tu manuelo también Contigo es que me quiero ni la toa Pa' ser niña de flora Todos los días me pregunto por qué fue Que no te conocí a ti antes que a ella Contando pa' durar el juego yo no sé Pero mientras tanto va a abrir la otra botella Y dime una sola vez que tenga sentido como la segunda Y sé que tú no lo hacemos todos en mi luna Es que lo nuestro nadie entiende que solamente ella Pa' cuando quieras, baby, yo le llevo con tu cuerpo en una bebé Y te paso por ti, ese culo me tiene ciego No sé si te amo o me voy a ir to' el juego Pero estamos con ella que termino de dos diez Porque no te conocí antes Eres perfecta pa' mí Sabes que no puedo quedarme Hay otra que espera pa' mí De todas maneras Llegué a este quince solo pa' que tú me llevas Aunque en mi vida no sea la primera Siempre haces algo pa' ganar delantera Y si alguien se entera Nunca nos conocimos Mucho menos nadie nos seguimos Y si algún día toca contar contigo Que te oda porque con lo hicimos Nadie tiene que enterarse Esto se queda entre nosotros Y nadie va a poder quitarte Tú no eres mía y yo no puedo ser tuyo tampoco De todas estas monotonías Te casas la rutina Conmigo el sexo no termina La barra verde pa' cojarte en la quicina Y que en mi nombre se lo aprenda la vecina Me gustara tanto No le esperaba Cuando me lo mamas me lo dejas lleno de babas Hacenme las cosas que te de la gana Contigo estoy puesto pa' romper la cama Tengo la receta Ahora no quiere que otro cabrón se lo meta Venimos a la mía Pero yo no quiero que más nadie sepa Con el paseo no te olvides Me llamo por esto pa' el rellimper Porque lo voy Y mañana y también Y voy a meterlo en la poa Ni por qué el día ni la hora Tú sabes que yo Estoy buscando contigo Nadie tiene que saber Si te preguntan somos amigos Y no dejamos que se acabe Y que si no lo hacemos nada es igual Y que hasta que te quiero buscar Con los ojos no te puedo amar Yo no te pido amor Tú que no estoy pa' eso Mejor te busco Ya en el carro te doy beso Praticamos con las posiciones Y si me gusta mucho mañana regresa Todo a nosotros es ilegal Una golpe con chip Mi fiel es de aventura Siempre la tengo en repeat Durmiendo con el enemigo Pa' ver que se acueste en la red del peligro ¿Cómo pasó esto? Todo empezó con un choco Un beso y un reto Hoy yo secreto Estoy con ella Pero a ti en la mente A ti se lo meto Hola Llámame a cualquier hora O al carajo lo que la gente rumora Si lo dejo soprende que ahora Hola Llámame a cualquier hora O al carajo lo que la gente rumora Si lo dejo soprende que ahora Porque Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Así lo voy Y más lleno también Contigo es que me quiero ir a toda Ni fuerte el día ni la hora Contigo me presto pa' ser infiel Así lo voy Y más lleno también Contigo yo me quiero ir a toda Ni fuerte el día ni la hora Y tú sabes quién suena Mucho DJ No se preguntan por ti No le digo que te perdí Todo fue culpa mía Me siento tan porquería Púlate de mí Sácame cara que ya eres feliz Hasta mi hijita yo vi Te hablaba mal de mí Te dije que es mala mía Que ella razón tenía Ahora se me pula de mí Sacándome en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí Pero son más de ganas de desnudarte Aquí Baby Esta mierda ha sido un proceso Cuando gangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van Ya tu foto me me fue volatón Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso que a la vez que enrolo Y me pago en tu recuerdo Si te veo con otro me muerdo Sácame cara que me dejo llorar Ya te dolía pero ya te da igual Yo como a ti tengo un niño Porque Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso Olvidar tu peso No es que yo quiero olvidarte Sí Pero son más que no te dejes de desnudarte Aquí Baby Esta mierda ha sido un proceso No es que yo estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Este debe ser el infierno Y a tu amigo dice que soy el hielo La mente imagina todas las voces Me siento como no ya se te doce Cada vez le doy el corazón a mi Baby vuelve pa' acá Que yo quiero en el final instante Depende de que me acostumbraste Y aquí yo fui el primero que se lo Ya de esta nota súper rosita Perdí fue por cero Si una vez fue el cero Si yo quiero que ella vuelva a mí Si yo quiero que ella vuelva a mí Ya no quiero hablar con ti Por la moj**a de familia Te voy a decir Si no es que yo te dejes de desnudarte Chibi Pero son más que no te dejes de desnudarte Aquí Baby Esta mierda ha sido un proceso Como es que yo estoy en eso Aunque prefiero Yo intento tomar mis besos No te dejes de desnudarte Tres de desnudarte No te dejes de desnudarte No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero ir Podemos verlo un par de veces y no me deis Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo en enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora pucheo pa' volverlo a verte Y no te enamoras Ya no te afloras por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora pucheo pa' volverlo a verte Yo te la perdí aquí la primera vez Que fuera de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te volviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un piche Que soy por ahí a suiche Y ahora pucheo pa' volverlo a verte Yo sé que tú estás loca Pa' que de nuevo te pise Pa' que la ancienne Pa' darle mis canciones Pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Para el amor estoy solo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta tu mente Esto es la posición de ponerte Lo que fue un placer conocerte Sin la mojilla no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y no te enamores Yo no creo en el amor De la cama feliz Después de comerte Yo no pucheo pa' volverlo a verte Y no te enamores También paré por todo No sé que me perdí Después de comerte Yo no pucheo pa' volverlo a verte Y no te enamores Carajo en las flores No creo en nada de eso En mi mundo de colores Es la mía lo siento Ya tengo mil razones Te ilusionaste Pero a mí sin cojones Si ayer no piense en ti No tengo emociones Y no cumplido Que yo estoy de vacaciones Si yo te trate de mí Te voy a mentir Que es muy difícil Que me vuelvo a enamorar Yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelvo a enamorar Juro que si no es el encuentro Te voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quiero que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables De amor que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero, ey Podemos vernos un par de veces Y no me de ahí Pero no soy a ti Yo no te quiero, ey Amigo mío Si con mi caricia te confundí Mele, mele Baby mala mía Fui picharte Yo sé que te envolviste Si te traje aparte Juro de verdad Yo no iba a amarte Solamente por la labia Para poder darte Mami, te fui sincero Ya no te quiero Tú eres pasaguero Solamente te pongo Estás pa' dinero Ya no me enamoro Y esto es un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufres otra vez Y eso no quiero una mente loca Como es que se lo coloca Ese amor es tuya en mi nota Mi nota enamoré Yo no creo en enamoré Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volverla a verte Y no te enamoré También floreé por todo Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volverla a verte Estás see three Y ahora picheo pa' volverla a verte O pyc이를, gepime Tengo que tarte Y ahora picheo pa' volverla a verte Y ahora picheo pa' volverla a verte Y ahora picheo pa' volverla a verte Aquí lo nuestro terminó, debía decírtelo Y ha llegado el verano y recordamos bien, ese bronceadito te quedaba de bien Pero nuestro fue mágico, vamos a poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vales a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil, intenta de que nunca así El calor de la hermana me hace recordar lo que éramos antes Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de corcha, yo soy pulgar, y cuando te lo quito, después te lo paro Y la culpa te vino, las libras de Mari, ya estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, voy a devorarte como animal Si no estás venido, yo te voy a esperar, en mi camino voy a acelerar Baby, aquí no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco ojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me das Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche En la oscuridad mueve, por favor, cuando salgo de la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate Aunque me lo deje, tráctame la amigo de nadie Porque yo, soy una raíbala De noche saliendo pa' deshacer Lujer de discoteca, balanceo, balanceo, balanceo Las mujeres se le dañan de volver El reguetón de moda, convertido en el perreo Lujer de discoteca, balanceo, 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 balanceo Lujer de discoteca, balanceo, balanceo Lujer de discoteca, balanceo, balanceo Toco a las nenas de España, tienen las dos cristales paña Toco al binconeo y las hazañas Su ex lo olvidó, no, no extraña La de Venezuela, le gusta Capela Pero la de Chile Duro me lo pide Peleos pa' las nenas Pa' que se activen Si es que me ya te dejo que me hostiga Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame más bebé Yo me comando mola Cua que lo crea Se pa' que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame más bebé Yo me comando mola Pa' que lo crea Se pa' que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Hey, sin que la llave me acerrea No pongo mal de amulables Pa' que lo creas, pa' que te veas Flow en ti vea Hey, Pablito ya se murió Ese enero no me dejó Y se habla lo que no vio Es que Flow 20 was a bitch Al pedricón a la stage Fasta list y yo ni case Ya que no adelanta se mata Nos subimos a una chata Y repartimos la pata obligado Hey, no pasaron una data Vamos a buscar la plata Pa' si de eso se trata El coach me tiró un dito Y lo también nos enujita Con que truquito Ella me agarra la banana Y me la hace flip Después yo vi que en paz descansa Entre a perros Ganaste un perro cabalgo Y quizá ahora me hago Ningún perro puede ganar En la carrera un galgo Me la cojo sin el oro Ya saben lo que valgo El encarnado de dejar al género En embargo, hey Fuma, 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 fuma y teo El velico leo Te lo pago a personal Dentro de la discupito leo Peña, bella, teo Mucho dinero pa' mandar Fuma, 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 fuma y teo El velico leo Te lo pago a personal Dentro de la discupito leo Peña, bella, bella, queo Mucho dinero pa' mandar ¡Vivo! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Entonces, mami, tú quieres más duro Tú quieres ver como le me doy en duro Tú quieres, mami, que te pegue el muro Dale, parque, yo estoy sin seguro Entonces, mami, tú quieres más duro Tú quieres ver como le me doy en duro Tú quieres, mami, que te pegue el muro Dale, parque, yo estoy sin seguro Ella tiene todos sus puntos claros Primero la calle Luego sus amigas Botellas arriba Y un fil de la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cosita acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y no te llevo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los veinte Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión Ponen su canción Llama la atención Echa a perfección Yo siento que lo nuestro Ya es una obsesión Dicen que de su bloque Ya es la sensación Lo que digan de ella Le importa poco a mí Tampoco mucho Dicen que si te tengo Yo me desafoco Es que es tóxica Pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor Pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo El ritmo del babo Y lo que hablen de ella Le importa un carajo Un par de filis Pa' olvidarse del Evo Ella no quiere enamorarse de nuevo Entre el humo báilame El cenicero se viene otra vez Las oídas a chino Que lindo se te ve Y si se apaga Tendremos pa' prenderlo otra vez Una asertiva pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos Que cabrones se te ve Y lo dejamos, lo dejamos Y lo volvemos a hacer Y terminamos y acabamos Y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le dé Pa' que el amanecer A mí me gusta hacer tatuajes que tú escondes Pero me diste más cuando grita mi nombre Sexualmente activa Yo me dio la indicativa Mejor tú quieres que la siga Que tal vez se intriga Andando en una noche no es de Brandy Ella me sabe rica como Candy Quiero marcada la línea del panty Póremela como yo Mamá, qué rica tú sabes Como una miel en jarabe Me respiro y se me pone grave Somos misterios todos similares Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo no hace dura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo no hace dura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre Como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te visto de nubas Nos perdemos como en el triángulo De las perdudas Parceta, colaboramos Si no me la amores, no espérame Si tú eres una de esas, yo te abrame Repítamos de nuevo Ven, devórame y le dio conmigo Que me caiga el fondo un hilo Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que dupleta el deseo calar Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor te da sin tener que planear Están los que están El que no está no hace falta Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los duodos, tanto oscuro, dime que no soporta Un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se llena azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, bomba, bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, bomba Procura seducirme muy despacio Y yo reparo de todo lo que te acopiaré Procura caminarme ya Como la del mar Y bien seguro que me hondo para siempre en tu lugar Quizás convenga que te alegres quizás No brinda la tentación Ven y va a mirar que estoy tan cerca de ti Te acerque sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te acabe Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más Y no te abraza que te perderás Es un dilema que juntos podemos escapar Es una vaina, es una vaina movie pa' que la mami mueva en su tapa A mí me gustan las chicas, pero que sean de ras Es una vaina movie pa' que la mami mueva en su tapa A mí me gustan las chicas, pero que sean de ras Música 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 En la que viste En la que viste Todo el pasálogo En la que viste En el que me centre En la que viste En la que viste D proudly Lauren Walk in the post Bro Donde tu mujer no te rende footero Y estoaltando hasta lo que quiero Y si tu fueras la amante yo por verdad No hay ni un proceso No hay ni un proceso Dentro de esos labios, pero ella no me pesa No lo he visto ni canalesos, ey Baby, me gustaría Convértela a completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Que vienes después de mí Convértela a mí Si el reloj no tiene más tiempo Hoy, de este mes es más una feina olorosa, tarde de mi mente Venga tú, el piste tan fino y elegante, muy diferente Y en ese revés Dí que me quieres, que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Con quien salió Tú no te duermes sin pensar en mí ¿Qué quieres que te dé tú, mi amor? Confésalo Sé que te va bien Me lancé que te va cabrón Pero no quiero aceptar tu decisión Por integrante voy feliz Ya tú llegas a mi carisma Mami, dime conmigo ¿Qué está pasando en la hora? Gente de vara, bebé del cara Y de cara Extraño saberlo en tu lado Sé que te va bien Me lancé que te va cabrón Pero no quiero aceptar tu decisión Por aquí te referís A tu sueño, a esta ritmo Y dime conmigo ¿Qué está pasando en la hora? Dime que en mi te va Que tú eres el bar Y el cual Extraño el sabor de tu lado Extraño el sabor de tu lado Extraño el sabor de tu lado Porque esta vida tiene que ser O striño el sabor de tu lado O翻icado pobre Odia Jungle Tengo cosas que te vayas a hacer Tengoотри Palestinian Mad cancelled Y mi libido Y mi nutancho el sabor de tu lado Este es el sabor de tu lado Te Meyer Y tu colaboras habilitado Ser este CAR Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!